Familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en la ex-colonia Dignidad aún no saben qué ha pasado con sus hermanos o con sus hijos, pero creen que podrían estar enterrados aquí desde los años 70, en fosas comunes aún no descubiertas. Lo único que tenemos, la foto para mirarla, preguntarse, ¿dónde estás? ¿Qué pasó contigo? Que no te pude encontrar, no te pude, te busqué mucho y no encontré nada. Los expertos están convencidos de que hay fosas comunes en Colonia Dignidad, pero las autoridades chilenas no han encontrado ningún indicio. Ya en 2017, Alemania ofreció su apoyo para realizar análisis de ADN del suelo, pero Chile hasta ahora no recurrió a esa ayuda. En el centro de las críticas está el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien solo emitió un comunicado de prensa sobre el caso. El ministro asegura que Chile invirtió 328 millones de pesos chilenos, unos 370 mil euros, en excavaciones, y que la cooperación con especialistas alemanes va a iniciarse tan rápido como sea posible. Pero persisten las dudas sobre la verdadera voluntad de Larraín de esclarecer lo sucedido, ya que él fue uno de los amigos de Colonia Dignidad durante décadas. Así lo comprueban las fichas oficiales de la antigua secta del Archivo Nacional de Chile. Un acta de Hernán Larraín establece que como joven político visitó la Colonia Dignidad poco antes y poco después del golpe de Estado en 1974 y 1975, y que apreciaba el trabajo de la secta. En esos años, la dictadura de Augusto Pinochet detenía, torturaba y asesinaba a miles de opositores en lugares como la Colonia Dignidad, en cuyo sótano funcionó uno de los centros de tortura de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA. ¿Es posible que Larraín no se hubiera enterado de nada durante sus tres visitas a la secta? El historiador Claudio Salinas acusa al ministro de no cumplir con su obligación de esclarecer lo sucedido. Pero Larraín siempre desmintió, más bien dijo que se trataba de algo contra Colonia, todas las versiones que había, todas las denuncias que había sobre tortura en la dictadura y la pedofilia por Schaeffer o las prácticas contra los niños, ¿te fijas? Según el archivo, Larraín tenía un contacto fluido con un doctor, un tal Albert y un Harmut. Según los expertos, se trata del líder de la secta, el pedófilo Paul Schaeffer, del jerarca de la colonia, Albert Schaeffer y del médico Harmut Hopp. Gracias al apoyo de Larraín, entre otros, la secta siguió funcionando después de la dictadura. Solo en los 90 la policía comenzó a investigar los casos de abusos de menores y realizó varios allanamientos. Pero incluso entonces el influyente Larraín seguía defendiendo a la colonia Dignidad. Operativos desde Santiago, desde la séptima, la octava región, prefecturas de investigaciones, una cosa realmente inédita se destina arteriamente en contra de esto. ¿Alguien me quiere decir que es porque hay la denuncia de un menor en contra de un abuso de una persona determinada? En 2018, Hernán Larraín asume como ministro de Justicia y por tanto es responsable de la investigación de los crímenes cometidos en la colonia Dignidad, algo inaceptable para los defensores de los derechos humanos. El señor Larraín, por supuesto, que protege colonia Dignidad durante muchos años, conociéndose ya cuál había sido la cantidad de crímenes que se habían cometido al interior de este enclave, ¿no es cierto? El abogado Hernán Fernández lucha desde hace años por esclarecer los crímenes de la secta y denuncia que el ministro Larraín bloquea todo avance. Uno de los casos más dramáticos de la historia universal contemporánea. Y el ministro de Justicia y el presidente y los ministros actuales, porque incluye también al Ministerio del Interior, no han hecho lo que es su deber hacer. La colonia Dignidad no es un favor, es la exigencia de un deber y una responsabilidad de reveración, de verdad, de justicia. Los familiares de los desaparecidos siguen esperando que el gobierno chileno haga de la búsqueda de las últimas fosas comunes una prioridad nacional. Gracias. Gracias.